¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy acá, súper feliz de estar con ustedes. Acá estoy con mi moño, con mi super tomate y todo. Porque hoy les traigo una reseña de tres delineadores. O sea, tres delineadores en gel de la marca Beautycation. Son estos tres, son en pote, espérense, son en pote, son así. Así que, eso quería hacer, mijas. Vamos a ver qué tal estos delineadores, la verdad, yo los prometo en una opción. Voy a darme la pal video, porque igual no es una primera impresión esto, es una reseña. Por eso, está aguardándome, para que lo viéramos juntos. Sin más nada que hablar, porque esta reseña va a ser un poquito extensa, un poquito de aprobación de todo. Así que, vamos a ir con el video. Hoy, les traigo esta reseña, que vamos a empezar ahorita. Tengo estos tres tonos de... de... delineadores en gel. Tengo estos. de listos. de olengos. de olengos. de olengos. y un color piel. de olengos. y un verde. de olengos. Les juro que las colores estan, pero... hermosos. Y todos los colores de Lina Aurel lo pueden encontrar en MakeupCloud, ustedes ya saben donde lo pueden encontrar a bajo precio, ella trata de mantener los productos como que no testean animales, lo cual es súper bien, súper súper bien y ustedes siempre me dicen que es esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí Así es que nada, pues, eh, ya, y los tres delineadores tienen nombres y los vamos a ver uno por uno, ya, estos delineadores son en gel en verde y este delineador se llama Chesmosi, es un delineador como verde Este, es este, miren, ahí lo vamos a probar Lo vamos a probar, ustedes saben Este que es el amarillo también de... Y es, se llama Electric, Electric Lime Y es así Y el otro que es color piel Pero yo no lo voy a usar como... O sea, lo voy a hacer como delineador Pero, eh, como un tono... Para poner otra sombra encima Y este... Se llama... Se llama... Tu, tu... Nadie como tu... Tu, tu... Nadie como tu... He hecho... Todo... No sé si ponerme elineador, pero sí le voy a hacer los suaves Y ya... Este... Es el tono tu, tu... No sé si lo puedo en ver ahí... Sí... Yo creo que sí... El... 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 Electric Lime... El amarillito... El verde... El verde... Es este... Este es súper potente... Así que no va a haber drama que lo utilice... Así... Así... Bien... Es súper potente... Este... Es... 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 Este es el Tutu, el Electric Line y este es el Shizmosi. Así que ahora yo voy a trabajar con el amarillo, como ando de amarillo. Entonces quería ver si me hago una cosita, un delineado arriba, ustedes saben. Y eso más que nada, va y no se muevan para nada. Le tengo que tallar bien el, el, como decirlo, la mano para sacarlo. No sé, súper difícil de sacar esto. Así que vamos a ir con el amarillo. Porque los otros están muy hermosos, hermosos están. Así que vamos a ir. Como conclusión, me encantaron estos delineadores en gel. Siento que la textura es manejable. Solo que yo no la supe manejar porque yo no sé todavía cómo manejar esos, esos tipos de pinceles más delgados. Debería hacer pruebas en esto, pero no lo sé. Así que, pero es problema netamente del usuario, eh. Netamente del usuario. Así que, me encantaron estos delineadores porque son fabulosos. Me encantaron. Eso, queridas amigas, les quería comentar de los delineadores. Y estoy grabando esta al final del video porque el clip no sé qué le pasó. Entonces, por eso estoy grabando este video en voz en off. Así que nada. Espero que les haya encantado esta reseña como a mí. También, que se. Comenten, compartan y pinchan la campanita. Y obviamente están invitados a suscribirse. Así que nada. Yo las dejo y les mando un beso enorme. Bye.